La mañana del 12 de marzo, la Organización Mundial de la Salud ha declarado pandemia mundial el fenómeno del coronavirus en el mundo. ¡Sí! ¡Un día antes del viernes 13! Y así, países como China, Italia e Irak están finalmente paralizados por el amplio contagio de la enfermedad, que aunque se ha confirmado menos mortal que otras infecciones virales, tiene de cabeza al mundo por su capacidad de contagio. Aclaremos, el coronavirus no viaja en el aire, solo vive unas horas en superficies planas o telas, y de hecho, se menciona que es probable que no resista temperaturas mayores a los 27 grados Celsius. Y claro, no está de más tomar las debidas precauciones, pero cuidado, tampoco nos dejemos llevar por la psicosis colectiva, que puede traernos mejores consecuencias que la enfermedad misma. ¡No, que no pan del cúnico! Recuerda que ya lo dice el viejo y conocido refrán, no hagas tempestad de buena cara. No, al mal tiempo de un vaso de agua. La tempestad está buena pero cara. Recuerda que no será de mucha ayuda a todos los cubrebocas de la farmacia o llevarte todo el papel higiénico y el atún de la tienda a encerrarlos en tu casa. En algunos países donde el coronavirus apenas cuenta con algunos casos, los gobernantes y los sistemas de salubridad pública están tomando cartas en el asunto. En México, por ejemplo, donde hasta hoy se han contabilizado menos de 20 casos aún de exportación, es decir, personas que llegaron infectadas del extranjero y que no han generado contagio local, lo cual es bueno, pues se puede contener muy bien la enfermedad. Pero las autoridades insisten en que se necesita la atención de todos cumpliendo los requisitos mínimos para evitarla. Hugo López-Batell, secretario de Salud, dijo que según lo esperado, cuando en México se llegue al contagio local, es decir, que se pueda contagiar de persona a persona ya en nuestro país, 8 de cada 10 infectados ni siquiera se van a dar cuenta que tienen la enfermedad. 15% tendrán síntomas leves, 5% tendrán la necesidad de llegar al hospital, pues sepamos que el virus no es tan mortal como se cree, pero que sí se debe tener atención especial en adultos mayores, menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con problemas de hipertensión, enfermedades del corazón y pulmonares, así como personas que tengan diabetes. México, reconocido por la ONU por su estrategia para la prevención de la enfermedad, sigue ahora en etapa 1 de prevención. En nuestro país no se han cerrado fronteras o se evitará la entrada de vuelos del extranjero, pero sí se reforzarán medidas de vigilancia de vuelos provenientes de países con altos índices de riesgo. Y aunque ya se había pedido evitar que niños, jóvenes estudiantes y personal con síntomas u otras enfermedades virales asistan a la escuela. Ahora se han tomado otras medidas, como la suspensión de clases a partir del 20 de marzo hasta el 20 de abril por el momento. Vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa. Desde el último día de clases será este próximo viernes 20 de marzo y regresaremos el día 20 de abril. Entre otras cosas, también se habla de que los partidos de la Liga MX se jugarán a puerta cerrada. Es importante recordar el uso de gel antibacterial, lavarse bien las manos cada que sea posible, sobre todo antes de comer y después de ir al baño. Y por supuesto, toser o estornudar en la parte interna del codo. Carlos del Río, epidemiólogo, asegura que ahora es importante contener y mitigar la enfermedad y evitar asistir a clínicas, pues éstas se pueden convertir en zonas de contagio. Para lo cual, se ha distribuido por las redes sociales una tabla con las características para identificar la enfermedad y diferenciarla de otros trastornos virales de las vías respiratorias, como la que aparece a continuación en la pantalla. Y si te consideras afectado por la enfermedad, puedes marcar al teléfono de la Unidad de Inteligencia Epidemiológica UIS 800-0044-800 y ellos irán a tu domicilio a tomarte una muestra para poder atenderte. Por su parte, Arturo Herrera, secretario de Hacienda de México, pide tranquilidad, pues asegura habrá el dinero necesario para el abastecimiento de medicamento y equipo en los hospitales públicos a través de la coordinación con la Secretaría de Salud del país. México ha tenido más tiempo que otros países del mundo para prepararse y lo ha hecho, dijo, y afortunadamente se ha estado trabajando en eso. Aunque por otro lado, y algo que sí debería de preocupar, es que el Banco de México reconoce que habrá un impacto negativo en las economías como las de nuestro país. Ya en las noticias, hemos visto cómo Donald Trump declaró que los Estados Unidos han cerrado aeropuertos a vuelos provenientes de Europa, excepto a Inglaterra, a partir del viernes 13 de marzo a medianoche. Y aunque después se aclaró que la restricción es a personas extranjeras y no a ciudadanos y residentes, al respecto, la Unión Europea ha manifestado su rechazo a esta acción, argumentando que en una crisis mundial como esta, se requiere colaboración mundial y no acciones unilaterales como las tomadas por Trump. La Unión Europea reitera que sigue haciendo trabajos en conjunto para evitar y erradicar el coronavirus. Y es que la situación económica mundial sí es algo que nos debería de preocupar. Por el momento, aunque China dice que está por salir de la crisis epidemiológica, China está detenida en su economía casi al 100%, afectando al mundo entero. Ha detenido fábricas que compran materias primas como acero de otros países como Chile, y la producción de piezas de autos y otros artículos que han hecho detener empresas en otros lados del mundo, como la Hyundai en Corea. Y es que China exporta todo un tercio de lo que usa la humanidad mundial. Además, es uno de los países que compra un tercio de los artículos más caros del mundo. Y por si fuera poco, como su producción está detenida, no compra petróleo. Y en consecuencia, eso afecta el costo del hidrocarburo y a todos los países petroleros, incluidos México y Brasil. Solo con China detenida. ¿Pero qué pasará ahora que Europa pretende hacer lo mismo? ¿O tome las medidas que ha tomado Estados Unidos? Esto no le conviene a muchos en el mundo, pero a unos cuantos sí. De ahí la teoría de que el pánico generado es solo una estrategia que beneficiará al poder económico de unos cuantos. ¿Tú qué piensas al respecto? ¿Estás listo para seguir las medidas de prevención? ¿Consideras que México debería tomar medidas más radicales? Déjame tu comentario. Hashtag, hay tal información. Este video ha sido generado solamente para seguir al pie con las noticias hasta el momento. Nos vemos la próxima. Así que suscríbete a mi canal y conoce todos mis demás videos. Todo esto por el momento, pues realmente no sabemos qué consecuencias puede traer la evolución de este problema. La música que escuchas en este video es de patrickdearteaga.com, la mejor música para tus videos, tus videojuegos y más.